Hola a todos, bienvenidos a esta cápsula de Panorama Digital, mi nombre es Julio Sosa, consultor en Unagi Marketing, y el día de hoy vamos a platicar sobre Twitter. ¿Cuáles son algunas recomendaciones esenciales para que tu perfil gane presencia, gane seguidores, tenga mayor interacción y empiece a servir para posicionarte? Es muy importante recordar el origen de Twitter. Twitter es una red que nace para comunicación, es decir, que tenemos que tener interacciones. Es normal ver que los perfiles de algunas empresas, de algunas personas, de algunos funcionarios públicos, no cuentan con una red de interacción verdadera con las personas. Esto a que nos lleva a que son cuentas que solamente comunican. Y pregúntate, ¿tú sigues estas cuentas? La respuesta es que no. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es comunicarnos, es enterarnos, es saber qué es lo que está pasando. Y para eso, Twitter es la mejor herramienta. De mi punto de vista, algunas recomendaciones esenciales son las siguientes. En primero, tener un muy buen perfil, es decir, tener una descripción que se adecue a lo que realmente eres como empresa o como persona. También, tener una muy buena imagen de portada y una muy buena imagen de perfil. Esto es importante porque la gente no sabe que muchas veces las personas dejan de interactuar con una cuenta porque se ve descuidada. Si es una empresa que tiene una red, pero que en realidad no tiene diseño, muchas no creen que sea de verdad. Muchas creen que son una cuenta alterna o que es una cuenta a la que no se le da seguimiento. Y en esos casos, es mejor no tenerlas. Para eso, yo te recomiendo que cheques en nuestra página los tamaños recomendados para las imágenes, para que no se corte, para que tenga el pixelaje correcto y más que nada, para que sea atractivo para las personas. En otro punto, es muy importante tener un muy buen usuario y un muy buen nombre. Para Google, la parte más importante de tu cuenta de Twitter no es tu imagen, no es tu descripción, sino es la parte de negritas. Es el nombre que tú le das. Es decir, si tú quieres que te encuentren y tú te llamas, siendo una marca, Areolíneas Pedro, lo importante no es poner Pedro, Juanito, S.A.D.C.B., sino poner Areolíneas Pedro, para que así te puedan encontrar. También es muy importante contar con un sistema de interacciones muy interesante, porque la gente no quiere seguir cuentas aburridas, quiere seguir cuentas interesantes que le aporten información. Si tú no aportas información, jamás vas a tener seguidores. ¿Por qué? Porque hay muchas cuentas que lo están haciendo. También es importante en esta parte que no creas ser un experto si no lo eres. Es importante saber cuál es el límite de tus capacidades y sobre eso trabajar. Lo más importante en toda la red social y específicamente en Twitter, es la parte de las interacciones. Es decir, si tienes personas que te están comentando, si tienes agencias que te están buscando. Si tú lo que tienes son personas que te están preguntando, adelante, contéstales. En esta parte de contestar es importante ser claro, conciso, preciso, pero sobre todo amable. Nadie quiere escribirle con una cuenta que le va a contestar de una manera agresiva. Y de hecho, eso puede tener repercusión negativa sobre tu fama, sobre tu nivel de colocación y sobre el aprecio que esas personas tienen para ti. Recuerda, lo digital no está fuera del alcance de los demás. Lo digital se convierte en lo real. Esto es lo que conocemos como una relación online-offline. Y quiere decir que todo lo que hagamos en estas redes nos va a implicar un cambio, un impacto en la marca fuera de línea. Y por eso es que es importante cuidarlo. Finalmente, recuerda seguir a cuentas que sean parecidas a la tuya. ¿Por qué? Porque sus seguidores son parecidos a los que tú quieras. Trata de ser original, pero básate en algunas líneas generales. Trata de ser innovador, pero nunca vayas por caminos que vayan en contra de la plataforma. Twitter te ofrece muchas cosas, desde botones para poder poner, desde campañas para publicitar, pero sobre todo te ofrece un mundo de personas que ya están conectadas. Yo te invito a que las conectes más. Comunica, comparte, ve con ellas. Mi nombre es Julio Sosa y los pueden encontrar en arroba unagi mx o arroba sosalazo. Con esto, nosotros podemos ayudarte a tener una estrategia digital que te haga tener muchos seguidores, mucha interacción, pero sobre todo que te ayude a crecer y a cumplir tus metas. Muchas gracias. Buenas noches y bienvenidos a esta cápsula de Panorama Digital. Mi nombre es Monserrat Sosa y soy consultora de la agencia Unagi Marketing México. Seguramente usted ha escuchado hablar de Whatever Tomorrow. Tal vez haya leído alguna reseña de Mario Bautista. Quizá haya visto algún episodio del Pulso de la República o haya seguido algún tutorial de Yuya para aprender a maquillarse. Pero, ¿sabe lo que todos ellos tienen en común? Aparte de los miles de seguidores con los que cuentan, lo que los une es que ellos son las nuevas celebridades. Son las celebridades de esta generación. Son gente como nosotros, con vidas como la de nosotros, que comparten nuestros intereses, pero que han trascendido por su gran uso de las redes sociales. Ellos son los influencers o influenciadores como se les conoce en español. Son blogueros, son youtubers, son tweetstars, en fin, no importa la plataforma en la cual estén presentes. Lo que los caracteriza es que han logrado conseguir una gran comunidad de seguidores para los cuales son líderes de opinión. El gran éxito que han tenido radica en muchísimos factores. Uno de ellos es que es muy fácil que las personas se identifiquen con ellos dado que son personas normales. Esto hace que nosotros los veamos pues como iguales, no como una celebridad inalcanzable, por lo cual sus opiniones valen muchísimo para los que los siguen. Y la gente acude a ellos para que les den algún consejo, para que les den algún tip o simplemente para que los hagan reír. Y es justamente esta gran capacidad de influir positiva o negativamente en sus seguidores lo que les ha dado este nombre tan especial de influenciadores. Y es también esta misma capacidad la que ha hecho que gracias a ellos nazca un nuevo enfoque en el marketing digital, conocido como el influencer marketing. En pocas palabras, el influencer marketing trata de las relaciones que las marcas establecen con los influencers para que promuevan sus marcas a través de los contenidos que comparten en las redes sociales. Esta es una estrategia de posicionamiento bastante efectiva, muy creativa y aparte es una de las tendencias dentro del marketing digital para este año, ya que los resultados que puedes lograr con ellos son inigualables. Por poner un ejemplo, el año pasado Oprah lanzó un tuit anunciando que estaba utilizando cierto servicio para bajar de peso. ¿Cuál fue el resultado? Que a los pocos meses dicha marca creció hasta alcanzar una facturación de 100 millones de dólares al año. Este impulso tal vez no lo hubieran logrado si no hubiera tenido el visto bueno de Oprah, que indudablemente es una de las líderes de opinión más destacadas actualmente. Con sus menciones pueden hacer que una marca aparezca en el mapa, que una marca que había estado olvidada pues vuelva a la vida o simplemente crecer. ¿Por qué? Porque estás promoviendo un producto, porque la persona que te lo está promoviendo lo está haciendo de tal manera que tú te sientes identificado y como te sientes identificado con esa persona sientes que el producto o el servicio que te están ofreciendo también va a funcionar para ti. Por poner otro ejemplo, cuando Apple empezó con toda la promoción de sus productos de teléfonos y de tabletas, pues invirtieron millones, pero bastó con que algunos de los youtubers más famosos de Estados Unidos utilizaron sus productos para que la gente se interesara todavía más en adquirirlos. Es todavía más interesante comparar los resultados que puedes obtener a través del influencer marketing con los resultados que obtienes a través de las estrategias ya tradicionales de las marcas en el ámbito digital. Una cosa muy diferente es que promuevan un producto o un servicio en un video o en un canal que tú seleccionaste ver a que te lo pongan antes del video que tú quieras ver. Quizá la diferencia es mínima, pero importa bastante. La gran ventaja de las estrategias que utilizan influenciadores es la rapidez con la cual puedes lograr que la gente se identifique con tu marca, logrando esta afinidad de marca que haga que más personas quieran comprar tu producto o consumir tu servicio. Como siempre, los invitamos a probar las nuevas estrategias del marketing digital. ¿Usted qué opina? ¿Es acaso darle mucho poder que ciertas personas puedan promocionar marcas? Abramos la conversación. No duden en contactarnos en contacto arroba unagi mx o de seguirnos en arroba unagi mx. Soy Montserrat Sosa. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Abramos la conversación.